Muchas gracias por asistir a esta convocatoria que desde el Gobierno municipal hemos planteado para, en este caso, informar de una nueva línea de ayuda que en esta ocasión irá dirigida a empresas de la localidad. Bueno, como ustedes conocen, el Ayuntamiento de Rota tiene dentro de su normativa una ordenanza de base reguladora de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la materia del fomento y la promoción empresarial. Esta norma es la que fundamenta el hecho de que se puedan realizar distintas convocatorias de subvenciones a empresarios, autónomos, que desarrollan su trabajo en nuestro pueblo. Como también seguro que conocen, durante este año 2023 ya se han realizado dos convocatorias a lo largo del año. La primera que se publicó en el mes de enero, aproximadamente, sí, en el mes de enero de este año 2023 fueron un total de 30.000 euros dirigidos a proyectos de empresas y actividades económicas de la localidad de, concretamente, inversiones. Esa convocatoria ya está totalmente resuelta. Y, en segundo lugar, sobre el mes de mayo también se convocó, por parte de la Delegación de Fomento y Desarrollo Empresarial, la convocatoria de subvenciones para temas de gasto corriente, también para todas aquellas actividades desarrolladas en nuestro pueblo y por un importe de 40.000 euros. Pues bien, hoy volvemos a traer una tercera convocatoria, en este caso una convocatoria extraordinaria, también en régimen de concurrencia competitiva, para determinadas actividades económicas que están enmarcadas en un tramo de la localidad que actualmente se encuentra aceptada por una gran remodelación integral del conjunto de la avenida. En este caso, estamos hablando de la avenida de María Auxiliadora y de su entorno. Ya saben ustedes que, en esta obra, como digo, que se viene desarrollando en los últimos meses, es que es, además, el eje central de acceso a la localidad, al centro histórico de la localidad. Y que, además, es una intervención muy demandada por el conjunto de los ciudadanos, puesto que en aquella avenida prácticamente no se ha hecho ninguna obra importante hace muchísimo tiempo, pues, bueno, el Gobierno entendió que era importante destinar fondos, tanto propios como de convocatorias como ciudad amable y como fondos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible, precisamente, a hacer una transformación completa, por eso decimos, integral, tanto del saneamiento como de los aceraos, como de la plataforma única que conllevará todo este tramo, así como de las luminarias, la vegetación, etcétera, etcétera. Queremos con esto, pues, comentar que, lógicamente, la apuesta del Gobierno por la transformación de lo que viene siendo también el modelo de movilidad en nuestro pueblo avanza con el desarrollo de obras de este tipo. Pues bien, como consecuencia de esta obra, saben ustedes que, lógicamente, se conlleva una serie de perjuicios para todas las personas que en este tramo de las avenidas tienen sus negocios, su actividad económica y su funcionamiento diario. Es por eso que el Ayuntamiento, ya en el presupuesto aprobado en el mes de agosto, incluyó una partida de 50.000 euros para convocar una orden de subvenciones dirigida principalmente a paliar los efectos de esta obra que se viene desarrollando en la localidad en María Auxiliadora. Bueno, comentarles que, como bien comentamos, la cantidad será de 50.000 euros y tendrán, por supuesto, que solicitarlo a todas las personas interesadas. Se aprobó ya en el presupuesto, como digo, de agosto de 2023. Y el planteamiento que hemos hecho en la convocatoria es que la ayuda se conceda con dos partes diferenciadas. Es decir, habrá una cantidad fija que será igual para todos los empresarios o comerciantes que lo presenten. Habrá una cantidad que será, digamos, alzado para todos igual. Y, después, una segunda cantidad dentro de la subvención en la que cada uno de los negocios tendrá que, mediante la documentación que se le solicite, justificar una merma o un descenso de sus ingresos con respecto al año anterior. Por lo tanto, creemos que, de esta forma, podemos cubrir de la mejor forma posible ese posible perjuicio y ayudar, en la medida que también el ayuntamiento tiene en su mano, a todas estas personas que, bueno, que se están viendo limitadas por la realización de esta importante obra, como digo, de transformación de uno de los ejes principales de la localidad. Esta medida se lleva a cabo, además, porque es un compromiso del alcalde de Rota, no solo con los negocios, sino, como ya digo, con el presupuesto municipal, ya que se incluyó en el mes de agosto para su aprobación. Y una vez que, en esta semana, precisamente, está en vigor definitivamente el presupuesto, tras el tiempo que tiene que estar publicado, pues ya hemos realizado con los técnicos la redacción de la convocatoria y, en los próximos días, la haremos pública para que todos los interesados puedan, en principio, optar a ella. Tenemos que decir que esta convocatoria va a estar dividida en dos fases. En primer lugar, esta primera que sacamos de 50.000 euros será para todos aquellos negocios que están entre lo que es la rotonda de María Auxiliadora y lo que es, digamos, el cruce de Avenida La Marina, que es, digamos, el tramo en el que actualmente llevan más tiempo en obra. Y con el nuevo presupuesto de 2024 volveremos a plantear una nueva cantidad para los negocios que van, precisamente, desde Avenida La Marina hasta la esquina de San Roque y el entorno de Avenida San Fernando. Con esta fórmula, pues lo que pretendemos, lógicamente, es que todo el mundo pueda tener acceso a una ayuda económica desde el ayuntamiento y que llegue al mayor número posible de personas y de negocios interesadas. No sé si tienen alguna cuestión específica sobre la próxima convocatoria. ¿Hay una cuantía máxima para que se pueda aportar? Estamos viendo las cuantías y hemos planteado, en principio, que puede haber una cantidad tanto fijo que estamos valorando en torno, pero todavía no está definido totalmente porque estamos viendo el número de negocios específicos que hay en cada tramo, que puede estar en torno a los 800.000 euros. Y, después, habrá una cantidad variable que es la que, digamos, será distinta en función de cómo ha repercutido este tiempo de obras en los distintos negocios, porque es cierto que algunos, lógicamente, habrán tenido un mayor perjuicio que otros, bueno, simplemente por el carácter de cada una de las actividades económicas. Hay algunos que son mucho más directos al público, otros que necesitan algún tipo de logística que les impide, a lo mejor, más la obra llevar a cabo. Y, bueno, en esa línea no quiero dar exactamente las cantidades porque la convocatoria saldrá en los próximos días, pero la línea general que estamos pensando es que haya un tanto fijo en ese entorno de cantidad. Y, después, la parte variable, que ya será la que cada uno, digamos, podrá disponer en función de cómo le ha ido la actividad en estos últimos meses. A nosotros nos ha llamado mucho la atención realmente la rueda de prensa del nuevo coordinador de Izquierda Unida, que no sabemos si se debe más a la inexperiencia o quizás a un poco de falta de lealtad con el Gobierno. Verán ustedes por qué. Porque el hecho de que esta cantidad estuviese ya en el presupuesto aprobado en agosto, en el Pleno, donde hay representantes, lógicamente, de Izquierda Unida, implica que ya eran conocedores de que había una cantidad específica, precisamente, para ayudar a todo lo que es el comercio y la actividad económica de estos tramos, como ya el alcalde había comentado en varias reuniones también con los negocios. Dicho esto, además, es curioso porque es cierto que el alcalde se reunió con Izquierda Unida y la propuesta que Izquierda Unida hizo era una propuesta de exención de impuestos o de bonificación de impuestos que ya se le trasladó en esa reunión, que era completamente imposible por ilegal. Es decir, no se puede hacer una exención de impuestos a personas determinadas o por una causa determinada, como puede ser una obra. Por tanto, ya el alcalde, en esa reunión, le trasladó a los representantes de Izquierda Unida, precisamente, que la línea de trabajo que estábamos llevando a cabo con los técnicos era sacar una convocatoria con, como hemos hecho en otras ocasiones, en este caso un poco extraordinario, también se hizo con el tema del COVID, si ustedes recuerdan, una convocatoria, precisamente, para que pudiesen tener acceso a una ayuda económica concreta, pero que la que proponía Izquierda Unida no podía llevarse a cabo, puesto que era completamente ilegal. Por tanto, digo que o bien es la falta de experiencia, quizás, del nuevo coordinador, que quizás no está al tanto de todas las reuniones que se llevan a cabo, o que no ha sido, tampoco, muy leal, dado que, una vez que se hizo esta reunión y el alcalde le trasladó, que estábamos trabajando en esta convocatoria de ayuda, directamente apareció en prensa, bueno, en la línea de hablar con los vecinos de la zona, diciendo que, bueno, que exigían al Gobierno que pusiesen en marcha estas ayudas, cuando ya sabían, desde esa reunión, que estaba, y bueno, y como además se puede ver en los documentos, porque es que estaba aprobado en el presupuesto del 2023, que se aprobó en el mes de agosto. Por tanto, no ha sido hoy, no ha sido después de que ellos hayan hecho unas declaraciones, ha sido un planteamiento político que ya teníamos establecido desde hace, lógicamente, mucho tiempo y que se ha consolidado con la aprobación del presupuesto y con la consolidación de esa partida de 50.000 euros para la nueva convocatoria extraordinaria. Dicho esto, si no tienen más preguntas, sí me gustaría también comentar al hilo de esa, digamos, intervención que se ha hecho por parte de partidos políticos en prensa con respecto a la obra de María Auxiliadora, que precisamente en la que se pone el énfasis en el tema también de la accesibilidad. Nosotros desde el Gobierno somos conscientes de las molestias que generan cualquier obra. Máxime, una obra de estas características que, como ya estamos comentando, es una obra que va a transformar la imagen de nuestra ciudad. Una imagen que hace, me podría remontar a 60 años que no se transforma y que no se moderniza. Y nosotros, como Gobierno, queremos trasladar nuestro compromiso al 100% con la accesibilidad, porque somos uno de los municipios, además, en los que todas las obras cumplen, por supuesto, con un plus siempre en el tema de movilidad y de accesibilidad. Y que está demostrado cuando somos uno de los municipios que más, por ejemplo, pavimento podotáctil incluye en todas sus obras. Por tanto, en tema de accesibilidad, está claro que vamos a hacer con esta actuación, precisamente, más allá de lo que es simplemente tener más pavimento de podotáctil y hacer una plataforma única donde la movilidad va a ser muchísimo más eficiente y muchísimo más también acorde a lo que pedimos en el día a día con la movilidad de los vehículos distintos, ¿no? De los vehículos distintos a los usuales, usuales como el coche. Va a ser, además, una obra, como quiero trasladar, en la que para nada, como se ha comentado por parte también de algún representante de Izquierda Unida en el Pleno Municipal, se genera una obra gris. Vamos a pasar de una avenida en la que hay cero árboles a una avenida en la que habrá en torno a los 100 ejemplares de árboles a lo largo de todo el eje de María Auxiliadora hasta San Roque. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro compromiso, y además lo llevamos en nuestro programa electoral y en nuestro ADN, porque lo creemos, es que la accesibilidad va a ser siempre uno de los puntos fundamentales en cualquier actuación municipal, también en esta obra. Por tanto, es cierto que hay molestias actualmente, pero es cierto que la transformación de lo que es el conjunto de la avenida va a promover el que sea una de las avenidas más accesibles, más acorde con el entorno natural y medioambiental, más eficiente para el uso de vehículos de transporte público o vehículos que no emitan CO2, que no emitan emisiones de carbono. Por tanto, creemos que esa crítica viene también un poco de la mano del oportunismo, pero no de la realidad, porque además cada vez que se ha presentado alguna propuesta para mejorar esa accesibilidad durante el tiempo que se realicen las obras, desde el ayuntamiento siempre se ha acometido, se han intentado incluir pasos peatonales lo más seguro posible, entendiendo, como digo, que siempre que hay una obra es muy complicado, no solo para las personas con algún tipo de movilidad funcional reducida, sino también para las familias, para los más pequeños o incluso los más mayores. Para el conjunto de la ciudadanía en general supone un cambio y unas molestias, pero estamos convencidos que el resultado final va a ser una avenida mucho más verde, mucho más accesible, mucho más adecuada a los objetivos de la Agenda 2030, que como ustedes saben, estamos inmersos en ello. Así que, bueno, si nos gustaría pedir lealtad también a los grupos políticos en este tipo de cuestiones, que son cuestiones de todos, no son cuestiones del Gobierno, porque son estrategias que están aprobadas en distintos consejos sectoriales. Y para finalizar, ya que termino con este planteamiento, comentar que los consejos sectoriales están siendo constituidos en estos momentos todos y cada uno de ellos, desde el de la IDUSI hasta el de cultura, patrimonio histórico, participación ciudadana, deporte, igualdad, todos los que tiene este ayuntamiento. Y que tengo que trasladar que si precisamente aún no se han aprobado el decreto de aprobación de constitución de estos decretos, es porque precisamente los representantes que cambian todos los mandatos, que son los representantes políticos, pues ha surgido que precisamente los representantes de Izquierda Unida han sido los últimos y han mandado los representantes de algunos de sus consejos en el día de ayer. Con lo cual, tampoco creemos que sea una crítica acertada a este Gobierno el que no hayamos podido todavía convocar los consejos sectoriales. Los consejos sectoriales, ya saben ustedes, que son otra de las partes del funcionamiento de este Gobierno que lo llevamos en nuestro ADN. Es decir, nos gusta que participen los colectivos, las personas y nos gusta que cuando se haga cualquier tipo de actuación contemos con el respaldo máximo mayoritario de la mayoría de las personas. Es cierto que, lógicamente, no siempre coincidimos, pero sí, desde luego, creemos en la participación ciudadana. Por tanto, tampoco podemos asumir esa crítica de que nos han convocado los consejos sectoriales, dado que precisamente el Grupo de Izquierda Unida ha sido el último en presentar a este Ayuntamiento en esta semana los representantes de su entidad, de su partido, para trabajar dentro de estos consejos sectoriales.